Música La vida, quiero tener un corazón para cantar el aire, quiero tener una razón para morir por alguien, quiero ser algo fresca para lo mejor, quiero ser lo que esperas de mí. Quiero escuchar tu sonrisa que negra el alma, compañero de piangas al fin, quiero guiar con la arena, con los pies nacidos, con la luz y afuera el sol, quiero verte a tu lado, nunca lo esperas, deslojando una noche de amor. Música 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 Música